Hola y bienvenidos. La teoría de cuerdas es una teoría física que intenta explicar cómo funciona el universo en su nivel más fundamental. Según esta teoría, todas las partículas subatómicas no son puntos sin estructura, sino que están hechas de cuerdas vibrantes que se mueven en diferentes formas y patrones. Estas cuerdas son tan pequeñas que no podemos verlas directamente, pero su vibración produce las partículas subatómicas que podemos medir y observar. La teoría de cuerdas también sugiere que nuestro universo podría tener más de las cuatro dimensiones espaciales y una dimensión temporal que conocemos. Aunque esta teoría aún no ha sido comprobada experimentalmente, ha sido objeto de mucha investigación y es una de las teorías más prometedoras en la física teórica. Espero que este breve resumen les haya ayudado a entender la teoría de cuerdas. Gracias por su atención.